Me dejas, eh. Marina, por favor, ¿puedes entrar un momento? Es compañera de la casa. Sí, sí, claro. Hola, Marina. Que tiene algo que entregarte. Ah, hombre, muchas gracias. Desde 7NN queremos hacerte entrega del galardón Luis Losada a Luis Losada. Ah, hombre, muchas gracias. Por favor. Pues nada, gracias, eh. Un aplauso. Muchas gracias. Estás emocionado, Luis. Bueno, no soy mitomano. Pero ábrelo, ábrelo, que debe ser una placa de oro. Claro, claro. Sí, ahora me invito a algo, tú no te preocupes. Pero déjame ver qué es, hombre. No soy mitomano, eh, que quede claro. Qué bajos vais de presupuesto. Una taza, yo pensé algo más. Enhorabuena, eh. Una taza y además está vacía. Sí. O sea, Luis Losada entrega el premio a Luis Losada. No, no, no. Luis Losada recibe el premio Luis Losada. Es lo suyo, digo yo, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento de que Carmen Calvo ha recibido el premio Carmen Calvo. El Partido Socialista de Valladolid ha organizado esos premios de Carmen Calvo. Y qué casualidad le ha tocado a Carmen Calvo, que como saben, es una gran intelectual. Es nuestra tontería del día. Bueno, hemos querido repasar todas las tonterías de Carmen Calvo, que la verdad es que son muy abundantes. Hace alargar el programa. Nos ha costado, nos ha costado resumir, pero hemos hecho una especie de perfume absolutamente espectacular. Vean. ¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años. Soy funcionaria pública. Que el feminismo es de todas. No bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista. Que yo creo que España no es ni republicana ni monárquica, porque ha tenido muy malas experiencias, francamente, en las dos formas. Yo creo que los españoles somos fundamentalmente anarquistas. ¿No me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Terán y Pekín están casi en línea recta? Bueno, ahí hay más. Hay quien dice, sí, sí, claro, claro, el dinero público no es de nadie. Cuando le decían, porque no sé cuántos dijo Dixit. Ni Pekín ni Dixit. Claro, es espectacular. Bueno, y que el dinero público no es de nadie tampoco está mal. En fin, es espectacular lo de esta señora, que por cierto, algunos dicen que es catedrática de Constitucional. No, es profesora de Constitucional. Pero menudo coladero poder ser profesora de Constitucional. ¿Qué mérito hay que tener para ganar el premio que lleva su propio nombre? Claro, claro. Llamarse como ella, ¿no? Claro, claro. Ella es Carmen Calvo, que recibe el premio Carmen Calvo y dice que no es mitomana. Bueno, esto es espectacular. Es ridículo. Sí, pero es que claro, la capacidad de hacer el ridículo es tan espectacular que el propio presidente del gobierno dice de sí mismo que va a pasar a la historia como no sé qué. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Bueno, enterrador. Pero esta gente, sí, sí, pero esta gente no tiene abuelas. De verdad, bien. ¿Esta gente no tiene abuelas o qué le pasa?